Hasta aquí con nuestro bloque enlace electoral. De inmediato pasamos a otras informaciones. El distrito cusqueño de Pichari sufrió los embates de la naturaleza. Una torrencial lluvia arrasó numerosas viviendas. La municipalidad de dicha zona asistió con carpas a los damnificados. Nuevamente el distrito cusqueño de Pichari en el Brahe sufrió los embates de la naturaleza. La torrencial lluvia que se presentó desde tempranas horas de la madrugada. Ocasionó que los riachuelos se conviertan en ríos. Arrasando numerosas viviendas y dejando a las familias en total desamparo. Hace las dos medias. Estabamos sosteniendo y sosteniendo y hemos gritado y nadie se padecía. La inusual precipitación no se presentaba desde hace más de siete años. Pronto las cunetas colapsaron y convirtieron las calles en ríos. Los sectores de Santa Rosa, 9 de Diciembre, Juan Velasco Alvarado, Parque Industrial, Valle Dorado, Pichari Baja, Nuevo Jato Urumi y San Juan de la Frontera fueron los más afectados. Periodistas de Inforegión estuvieron en la zona y conversaron con Carlos Sánchez Uriol, jefe de la compañía de Serenasgo Municipal, quien señaló que milagrosamente muchos pobladores se salvaron de ser arrastrados por las torrentosas aguas y aplastados en sus propias viviendas, como ocurrió con un anciano al que la pared le cayó en las piernas. Entre las primeras acciones que se realizó, el municipio tuvo que socorrer a los damnificados y entregar carpas, frazadas, colchones y víveres a las decenas de familias damnificadas. Además, se reportó también que las instituciones educativas como César Vallejo, del nuevo Jato Urumi y del Parque Industrial fueron gravemente afectadas por estas lluvias torrenciales.